Esa es la cara de expresión de uno que no quiere ser empapado Allá afuera, allá afuera, mi bolsa chingada madre Vámonos para allá atrás, ¿no? Allá afuera, allá afuera, güey ¡Orale pincho bolillo! ¡Orale puto bolillo! ¡Orale pincho idiota! Nada más agárrala y no le muevas nada ¡Orale pincho! ¡Orale pincho! ¡Orale pincho! ¡Pueda tepemil! Gracias.